Estamos por presentar la conferencia denominada Buró de Crédito, con todo un gurú del tema, ¿sí? En esta ocasión nos acompaña Wolfgang Gerard, fue nombrado, voy a leer un pequeño currículum de tantas cosas que él tiene por aquí. Pero bien, él es nombrado hace ocho años vocero de Buró de Crédito desde hace cinco años, también es vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito. Entre sus responsabilidades actuales figuran la comunicación externa y relaciones públicas de esas instituciones, así como temas relacionados a la educación financiera. El señor Gerard es autor del libro Quiero un Crédito, ¿cómo obtenerlo y conservarlo? Adicionalmente, escribe y graba una columna quincenal de finanzas personales con réplica en más de 40 medios de comunicación a nivel nacional. Previo a sus responsabilidades actuales, laboró durante siete años en las áreas de comunicación y relaciones públicas de los bancos HSBC, Banorte y BBVA. Antes de incursionar en la banca, trabajó durante cinco años como coordinador y productor de noticias de Associated Press, Television, News en Alemania y México, así como en CNN Reino Unido. El señor Gerard estudió la carrera de periodismo en la London College of Printing en Londres, Inglaterra, donde también editó el periódico universitario The Backhill Reporter. En este país condujo, además, el programa de radio The Seven O'Clock Show of the White Chapel Radio, y él nació el 26 de abril de 1978 en la ciudad de Colonia, Alemania. Cuenta con doble nacionalidad, mexicana y alemán, y domina tres idiomas, español, inglés y alemán. Y bien, les comento, escuchaba ahorita, impropiamente, que nos ha impartido en esta Semana Nacional de Conducef alrededor de 51 conferencias, una entrevista, y pues bueno, esta será la 52. Y tengo la plena seguridad que en esta ocasión tendrá bastante información que compartir con nosotros, lo cual le agradezco, agradezco a Antonio también, que está presente, por sus atenciones para nuestros estudiantes. Y bien, queda usted en su casa. Bienvenidos y gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirme en sus casas, en su trabajo, o desde cualquier otra parte del mundo donde me acompañen. Sí, esta Semana Nacional de Educación Financiera ha sido muy intensa, me da mucho gusto que la Conducef me haya hecho el favor de generar tantas actividades, en beneficio de muchísimas personas, y ustedes, amigos, van a tener una conferencia ahorita que les va a ayudar para el resto de su vida. Así que no se me duerman, porque si no, pues se la van a perder, ¿sale? Bueno, y porque es muy importante esta conferencia, amigos, porque tú y yo y todos van a ser usuarios del crédito, te lo garantizo. ¿Con qué vas a pagar? Con efectivo. El efectivo está lleno de mugre, ¿sí? ¿Quién sabe cuántas cosas habitan en los billetes y en las monedas? El efectivo lo pierdes, ¿quién te lo va a regresar? Absolutamente nadie. ¿Te da puntos o millas para el efectivo? No, no te da nada. Oye, si de cambio te dan un billete falso, una moneda falsa y lo gastas, es un delito. Aguas. Entonces, el crédito viene a solucionar un montón de cosas. O, por ejemplo, ¿cómo te vas a comprar un auto o una casa? Pues con el crédito. Pues vas a ser un usuario de crédito y por eso vas a tener una relación con nosotros en el buro de crédito. Pues hoy te voy a ayudar a que sepas a usar el reporte de crédito del buro a tu favor para que te presten y te presten más barato. Pero primero, amigos, antes de meternos a ese tema, vamos a poner la piedra que va a sostener toda tu vida financiera. Y si no me creen al rato, lo vamos a comprobar. El presupuesto. De hoy en adelante, tu vida será regida por el presupuesto. Pero no se pongan tristes, amigos, no es difícil hacer un presupuesto, es bastante fácil. Lo primero que tienes que conocer es tus ingresos. Te vas a sorprender saber que muchas personas no tienen ni idea de cuánto ganan. A ver, pregúntale a mamá, papá, ¿tú sabes exactamente cuánto ganas? Sí, claro. Se van a quedar con cara de guata, así de que espérame tantito. Y luego le dices, oye, pero además sin impuestos, ya limpios, ¿cuánto te queda? Ah, caray, no van a saber, estoy casi convencido de que no. Entonces, no sabemos cuántos son nuestros ingresos. Lo primero es eso, saber cuánto ganamos. Y hay dos tipos de ingresos. Los fijos, lo que te pagan cada 15 días o cada 30 días. Y los ingresos variables que quién sabe si van a llegar. Ahí se pueden incluir bonos, propinas, comisiones, reparto de utilidades. Esos ahorita no los vamos a contemplar porque son un extra. ¿Quién sabe si lleguen? Pues ya tenemos identificados nuestros ingresos. Ahora hay que identificar nuestros gastos, ¿vale? Hay dos tipos de gastos. Los gastos fijos que tienes que hacer. Pagar tus créditos, pagar el agua, la luz, la colegiatura, ese tipo de cosas. Y luego también están los gastos variables. Los que te dan un estilo de vida. Son cosas bien bonitas que a todos nos encanta. Pero no las necesitas necesariamente. Por ejemplo, ¿cuántas personas conocen ustedes que todos los días sin excepción van a comprarse un café y una dona? Parece un gasto insignificativo, ¿no? Pero si tú sumas todos los cafés y donas de un año, se te van miles de pesos en eso. Otra cosa que es muy bonita son los servicios de streaming. ¿A poco no? Me encantan los servicios de streaming. Ya no me tengo que chutar los comerciales. Pero cómo cuestan, ¿verdad? O quieres el iPhone más nuevo. Sí está muy bonito, pero totalmente inútil porque aquí en México no hay 5G. Entonces, con que tengas un iPhone que funcione con 4G, pues con eso tienes, ¿no? Bueno, entonces los ingresos menos los gastos. La pregunta es si te quedan recursos. Si te quedan recursos, eso se llama capacidad de pago. No necesariamente es capacidad de crédito. Si no te quedan recursos, entonces estás gastando de más. Y necesitas cortar tus gastos variables, ¿sale? Es importante tener siempre algo de sobra. Si quieres ver en temas porcentuales, no más del 30% de tus ingresos destinados al crédito. Porque mientras más ingresos destines al crédito, ¿sí? Más probabilidades hay de que vayas a incumplir en los pagos más adelante. Entonces, de esta capacidad de pago que nos quedó después de ver los ingresos contra los gastos, ¿qué debo de hacer yo con ese dinero? Pues una parte es para ahorrarlo, ¿sí? El ahorro te paga pocos intereses, pero te da algo. Liquidez inmediata. Puedes usar el dinero de inmediato. ¿Cuánto tengo que tener ahorrado? Pues yo te diría que por lo menos unos 3, 4 meses o incluso 6 meses de tu sueldo. Por si las moscas, ¿ok? Ahora, si tú quieres tener mejores rendimientos, entonces hay que invertir. A plazo. Hay plazo corto, mediano y largo. Hay diferentes niveles de riesgo. Poco riesgo, mediano riesgo, alto riesgo. Entonces, ¿en qué invierto? Pues ya dime la verdad. Pues depende, porque todos tenemos metas y sueños diferentes. Entonces, tú te tienes que trazar tu meta, ¿no? A corto plazo, en un año, ¿qué quiero? ¿Dónde quiero estar? A mediano plazo, 5 años. A largo plazo, 10, 15, 20 años hacia adelante. Y luego vas a ir con una administradora de fondos de inversión o con un banco y les vas a contar esos sueños. Ellos te van a decir, mira, tengo todos estos productos que te pueden llevar a donde tú quieres estar. Ahora, si ustedes tienen chamacos, pues ya se dieron cuenta que cuestan una lana, ¿no? Entonces, si tú quieres asegurar el bienestar de un dependiente económico, parte de tu portafolio de inversión debería tener un seguro dotal, con dedo de dedo, seguro dotal. Sí, es una inversión a plazo que tú te pones, dice el banco, oye, yo quiero, ya sea en dólares o en pesos, tener cierta cantidad en 5 o 10 años. Entonces, el banco te va a decir, perfecto. Entonces, para que yo te dé esa cantidad al terminar el contrato, pues tú tienes que depositarme todos, todos los meses una cierta cantidad. Tú cumples y el dinero que te pusiste como meta te lo van a entregar. Y es seguro porque tiene un seguro de vida incluido. Entonces, si llegaras a fallecer, dependiendo en qué mensualidad estés, a tus beneficiarios les podría tocar una parte de la meta o incluso el total, ¿sale? Entonces, ya estamos ahorrando y invirtiendo, está muy bien. Ahora, si tú quieres protegerte y no ser pobre, ¿qué necesitamos? Comprar seguros. Hay N cantidad de seguros para la infinidad de cosas. Yo creo que el más importante es el seguro de gastos médicos mayores. Porque una enfermedad o un accidente grave puede acabar con tu patrimonio. ¿No me creen? Vamos a ver el tema del COVID. ¿Te parece bien? Si llegaran a entubarte de COVID en un hospital privado, la cuenta podría estar, si te va bien, en un cuarto de millón de pesos. Si te va mal, pues déjenme contarles que hay aseguradoras que han pagado más de 25 millones de pesos a un cliente por estar hospitalizado. ¿Tú tienes esa lana? Yo no tengo 25 millones de pesos ahí en mis ahorros para salir de una cosa de estas, ¿no? Por eso necesitamos seguros. Entonces, evalúa a los que necesites y elige el mejor. Y yo quiero también que ustedes tengan un buen retiro. Que no tengan que preocuparse de viejitos de dónde van a comer. Así que tú y yo, los estudiantes y yo, nos vamos a jubilar con una onda que se llama la Afore. Pero para tener una buena pensión, desde el día uno en que empiezas a trabajar, cada vez que te paguen, te vas a meter el 10% a tu Afore como una aportación voluntaria adicional. O a un fondo privado de pensiones. Y vas a estar bien. Bueno, ya cubrimos todas estas cosas y te sigue sobrando dinero. Pero, bueno, sin duda eso es capacidad de crédito, ¿no? Y estás listo para conocer al buro y ver cómo te vamos a poder ayudar. Entonces, voy a compartir con ustedes ahorita la presentación que traje para esta tarde. Y déjenme nada más maximizar aquí la pantalla. Ahí pueden ustedes ver mi nombre, que sí, efectivamente está bien difícil. Pero no pasa nada. Hagamoslo sencillo. Me pueden decir, Wolf, las primeras cuatro letras y con eso se puede. Bueno, antes que nada, pues, primero necesitamos preguntarnos. Oye, ¿y eso del buro de crédito qué es? ¿Con qué se come eso? El buro de crédito es una empresa privada, así son los buros. Y el buro de crédito aquí en México está hecha de dos sociedades de información crediticia. La primera en hacer fue Transunión de México, donde guardamos los reportes de crédito de las personas físicas como tú y como yo. Y luego nació Don Ambrastri, donde guardamos los reportes de crédito de las personas físicas que tienen actividad empresarial, o sea, los empresarios, y las personas morales, como las empresas, por ejemplo. Eso quiere decir que si ustedes van a ser empresarios más adelante, pues tendrán dos reportes de crédito. Uno en Transunión, otro en Don Ambrastri. Y quienes prestan, los otorgantes de crédito, van a querer ver ambos expedientes. Estas dos sociedades de información crediticia juntas se les conoce bajo el nombre comercial del buro de crédito. No estamos solos en el mercado. Hay otro buro que se llama Círculo de Crédito, que tiene la mitad de años que nosotros y es relativamente pequeña. Ahora vemos rápidamente el marco regulatorio. ¿Cómo está regulado nuestro sector? Bueno, por la ley que regula a las sociedades de información crediticia, reglas generales que pone el Banco de México, circulares de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y supervisión de otros dos del gobierno. Una es la CONDUCEF, la Comisión Nacional que defiende y protege a los usuarios de los servicios financieros, quienes organizan esta Semana Nacional de Educación Financiera. Amigos, los invito a que periódicamente se entran a la página de internet de la CONDUCEF. Siempre tienen muy buenas cosas para aprender. Y también hay la Profeco, que es la Procrefería del Consumidor. Bueno, hablemos de la base de datos del buro. Tú vas a trabajar para una empresa o tal vez tengas la propia. ¿Y de qué comen las empresas? Pues de vender cosas, ¿no? O de colocar créditos o productos y servicios a crédito. O nada más es del contado. No, amigos, si tú vendes nada más del contado, te estás perdiendo de un montón de ventas que se van a ganar tus competidores. Hay que dar crédito, pero buen crédito. Y para eso necesitas información. Porque si no tienes acceso a buro de crédito, pues vas a dar muchos malos créditos y seguro truenas tu empresa. Entonces, el buro de crédito es para todas las empresas. Todas, ¿eh? No importa tu tamaño. Cualquier empresa legalmente constituida que tenga actividades crediticias o similares al crédito puede trabajar con el buro. Y la base de datos del buro es enorme. Aproximadamente 360 millones de registros crediticios. Son números de crédito. Eso quiere decir que cuando a tu empresa llega una persona o qué tal un empresario, una empresa, un gobierno buscando crédito, lo más probable es que yo ya lo conozco. Ellos tengan un reporte de crédito, el cual se puede consultar con su permiso. Y, por supuesto, una vez que hace el crédito, hay que reportar tu base de datos al buro. ¿Por qué? Porque reportar al buro estimula el buen pago. ¿No me crees? Mira, imagínate que una persona saca dos créditos. El crédito número uno, esa empresa que se lo dio, reporta su crédito al buro. Y la otra no. Y solamente le alcanza hoy para pagar uno de los créditos. ¿Cuál va a pagar primero? ¿El que reporta al buro o el que no reporta al buro? O sea, que reporta al buro. ¿Ya viste? Te dieron prioridad de pago. Bueno, entonces, ¿qué tipo de otorgantes de crédito reportan y consultan al buro? Pues está el sector financiero del lado de color rojo. Ahí están los bancos, claro que sí. Están más cosas como las microfinancieras o más abajo. O qué tal las fintechs, que son las empresas que no tienen sucursales y dan crédito por internet. O si le debes al servicio de administración tributaria, se genera un crédito fiscal exigible. Y eso reporta también, entre muchos más. Para el sector comercial, también consulta y reporta. Tu tarjeta de tienda departamental o tu servicio, la televisión de paga. El plan de telefonía celular son a créditos. Y los servicios también, ¿a poco no? Si yo apago la luz ahorita, ¿me la vienen y me la cobran? No, me lo cobran cada trimestre, me están dando crédito. Eso puede reportar y el agua es como la luz. Lamentablemente, no todos los municipios reportan el agua al buro. Ojalá que sí lo hicieran, porque casi todos pagan bien el agua. Porque si no, te la cortan, ¿no? Entonces, más gente tendría un reporte de crédito que les ayudaría a conseguir más y mejores créditos. Ojalá algún día todos se animen. Hay créditos educativos y un montón de cosas más. Así que, si tú quieres saber qué tengo yo sobre ti, pues hay que checar el reporte de crédito especial. Ya lo vamos a conocer un poco más adelante. Pero primero, quiero que tú te conviertas en un otorgante de crédito. Una empresa que da crédito. ¿Qué te gusta ahora? Un banco. Ok, perfecto. Seamos un banco hoy. Y recibes a tres solicitantes de crédito. A, B y C. Vamos a ver sus perfiles. El amigo A tiene 20 años cumplidos. Dice ganar 10,000. No te los puede comprobar. Él nunca ha pedido ni usado crédito. Él no tiene un reporte en el buro. Amigos, no los dejen engañar. Todos vamos a estar en el buro de crédito y es completamente normal. Vamos a ingresar al buro desde el momento en que pedimos un crédito. Vas, por ejemplo, a un banco. Llenas una solicitud de crédito. Ahí tú das el permiso para que esa empresa vea tu buro. No hay un expediente. No pasa nada. En ese momento creamos uno para ti y ya naciste en buro de crédito. Ahora, si esa empresa, en este ejemplo el banco, te da el crédito, nos va a reportar por lo menos una vez al mes qué crédito deterioró, sus características y si vas pagando bien o si presentas retraso. Entonces, en resumen, nuestro amigo A es joven, no puede comprobar los ingresos y no tiene un reporte de crédito. Nuestro siguiente solicitante de crédito es el B, es tantito mayor, 25 años, ya le va mucho mejor. 20 mil pesos mensuales gana y te los puede comprobar. Presenta su recibo de nómina de su trabajo y tiene dos productos que reportan al buro. Aquí está una tarjeta de crédito con un límite de 12 mil, plan de telefonía celular y es un pagador puntual. Tomen nota de esto, que es un pagador puntual, el que paga por lo menos el mínimo que le piden y paga a tiempo. Es lo mínimo que necesitas hacer para quedar bien con quien te presta y para quedar con un registro positivo en el buro. Ahora, en la tarjeta de crédito, yo les sugiero que paguen distinto, que paguen por lo menos el mínimo para no generar intereses. Otra forma de no generar intereses es que cuando tienes que pagar, pagues el total de los consumos que hiciste y dejes tu tarjeta en ceros. Eso se llama ser un totalero. Ese soy yo. Entonces, cuando luego me preguntan, oye, Wolf, ¿y las tasas de interés de las tarjetas te parecen altas? Pues no, porque soy un totalero. No genero intereses. Entonces, la tasa me es irrelevante. A mí lo que me importa es los atributos que me va a dar la tarjeta que tengo. A ver, me va a dar muchas millas, muchos puntos, acceso a salas de los aeropuertos. En fin, hay un montón de atributos para las diferentes tarjetas. Entonces, si tú eres como yo, pues entonces te vas a financiar con tasa de interés cero. Bueno, buenísimo. Otra forma de pagar cero intereses es si tú compras que te gusta una tele a 12 meses sin intereses y lo pagas adecuadamente. Pues sí, efectivamente, te agarraste un crédito con tasa de interés cero. Pero si fallas, entonces pierdes la promoción y sí vas a pagar intereses. La tarjeta que damos que es de 12 mil pesitos. Y él utiliza menos del 50 por ciento de su línea. Está usando mil y le quedan 11 mil para hacer compras. Y nuestro último solicitante de crédito es nuestra amiga, la C, que tiene 30 años. Es la mayor. Es también la que más gana 30 mil pesos mensuales. Te los puede comprobar. También es quien tiene más créditos. Tarjeta de crédito nuevamente de 12 mil. Plan de telefonía celular, televisión de paga. Pero ella se atrasa en los pagos o no paga ni siquiera el mínimo. Y de su tarjeta de 12 utiliza más del 50 por ciento de la línea. Ya tiene ahí una deuda acumulada de 11 mil 999 pesos con 99 centavos. O sea, a la tarjeta le queda un centavito nada más y luego la va a topar. Y si en este momento llega una comisión o una tasa de interés, se va a pasar de su límite, que es sobregirar la tarjeta. Y los tres quieren un crédito tuyo. Y la pregunta va a ser a quién le darías crédito y a quién no. Bueno, el buró no decide porque no presta. Eres tú el otorgante de crédito quien tiene que tener sus criterios de negocio y de riesgo, pues para poder identificar el cliente que le gusta, ¿sale? Y poder también definir los términos y condiciones del crédito a otorgar. En la mayoría de los casos va a haber crédito para los tres, pero amigos, el crédito puede ser diferente. Nuestro amigo hola es de alto riesgo. No tiene un reporte. Es un completo desconocido para el sistema financiero. Vamos a poner esto en contexto. Entonces imagínate que estás en un parque y se te acerca un desconocido y te saluda como lo está haciendo este amigo. Y te dice, hola, me llamo Luis. ¿Me podrías prestar, por favor, cinco millones de pesos a un plazo de 20 años para que me compre una casa? Por favor, asumiendo que tengas los cinco millones ahí listos, ¿se los prestarías a Luis? ¿Sabes algo realmente de él? De entrada, ¿se llama Luis? ¿Dónde vive Luis? ¿Luis trabaja? ¿Qué salario tiene Luis? ¿Le alcanza para asumir el crédito que está pidiendo? ¿Quién sabe, no? Hay muchas dudas sobre Luis. Este, ¿qué otra cosa no sabemos? Oye, ¿es un buen pagador de los créditos que tiene o no paga bien? ¿O ha cometido fraude en el pasado? Sepa Dios, ¿no? Entonces está lleno de interrogantes este perfil. Y además, ¿te acuerdas que no puede comprobar sus ingresos? Nos dijo ganar 10 mil. Pero la verdad no sabemos. Igual gana 10, igual gana menos, igual gana más. Entonces, ¿cómo puedes tú darle a un crédito a una persona que es bien difícil, ¿no? Tiene mucho riesgo. Bueno, amigos, hay aquí en la última bullet point, en la última palomita, dos productos que te pueden ayudar a la inclusión financiera. Uno es el estimador de ingresos. ¿Qué te dice? ¿Cómo cuánto gana Luis? De 1,000 a 60,000 pesos mensuales te lo podemos calcular con muchísima precisión. Y luego está el score no hit. Aquí vamos a conocer algunos scores. Todos van a predecir cosas. El score no hit predice la probabilidad de pago de alguien que no tiene un reporte en el buro de crédito. O sea, tienes probabilidad de pago más el estimador de ingresos. Entonces, ¿ya puedo dar un crédito, no? Efectivamente. La pregunta es, ¿qué tipo de crédito le quieres tú dar a Luis ahorita? Este va a ser su primer crédito. ¿Le quieres dar los 5 millones de pesos a 20 años para que se compre una casa? ¿O prefieres arriesgarte menos con un pequeño crédito como para conocerlo y probarlo? Pues dependerá de ti. Ahora, es más fácil darle un pequeño crédito, ¿no? Una tarjeta de crédito, un plan de telefonía celular, televisión de paga, tarjeta de tira departamental o de autoservicio. Y así lo arrancas con una experiencia pequeña. Y si Luis paga adecuadamente su crédito y lo maneja de forma responsable y le alcanza para más crédito, pues es fácil darle una línea de crédito más amplia o darle créditos más complejos, como podría ser un crédito de auto o un crédito hipotecario para que se compre una propiedad. Lo que te quiero decir es que si tu presupuesto lo permite, conviene que tengas por lo menos una pequeña experiencia crediticia. Porque cuando salgas de estudiar y tengas un empleo, ¿sí? Vas a tener dos cosas que le encantan a los otorgantes de crédito. Ingresos y experiencia positiva en el buro. Entonces va a ser más rápido, más fácil que te suelten a ti un crédito hipotecario para tu depa, mientras que tus amigos que se quedaron sin tener experiencias crediticias, pues van a tener que vivir más tiempo con mamá y papá. Ahora, nuestro amigo el B, este no es el que más ganaba, ¿se acuerdan? Estaba en medio. Pero este es sin duda el perfil que más le gusta a los otorgantes de crédito. Y vamos a ver por qué. Bueno, sí, gana dinero, eso está muy bien. Lo puede comprobar. Excelente. Le va a dar tranquilidad a los otorgantes de crédito. Sabemos que sí está en el buro porque maneja un plan de telefonía celular y la tarjeta de crédito. Sabemos que la tarjeta la utiliza por debajo del 50% de su límite. La usa como un método de pago para sustituir el efectivo. Para eso es la tarjeta, amigos. No es para vivir de ella. Tampoco es un incremento a tu sueldo. Y sabemos que es un pagador puntual, ¿se acuerdan? ¿Y cómo podemos saber que sí paga bien? Bueno, si ustedes ven el cuadrito gris de en medio, aquí está su histórico de pagos. Cada crédito va a tener uno. Y van por años y por meses. Aquí les puse de ejemplo el año 2018. Hay 12 letras porque son 12 meses. La E, o sorpresa, es de enero. Y la última es la D, de diciembre. Y debajo de los meses se ponen numeritos que dice cómo pagas. El 1 y solamente el 1 es pagador puntual. Y todos los demás números, del 2 al 9, son retrasos. Entonces, puede comprobar ingresos, tiene experiencias crediticias, maneja el crédito de forma responsable, lo paga súper bien. Tiene margen para más crédito, pues ya tiene prácticamente su crédito en la bolsa. Y además, además de tenerlo ya prácticamente en la bolsa, como están dando puras buenas señales, seguramente le van a prestar con mejoras condiciones. Para nuestra amiga la C, esa es la que más ganaba de los tres. Pero este perfil es de riesgo. Vamos a ver por qué. Veamos aquí al cuadrito gris que es su histórico de pagos en el año 2018. Los primeros cuatro meses pagó bien. Mira aquí, puros unos. Sin embargo, en la segunda M, que es de mayo, no pagó bien y se le pone un 2 de atraso de pago de 1 a 29.10 y puede ser atraso de un pesito. No importa, es un retraso. Nuestra amiga se da cuenta del error, se pone al corriente en sus pagos y cuando tú haces un movimiento, el reporte se va a actualizar a más tardar en 10 días naturales. Por eso, aquí en la J de junio ya tiene su 1. Julio de agosto paga bien. Y ahí nos vamos a detener, en agosto. Ahí en agosto le quieres prestar dinero o mejor no le quieres prestar. Bueno, pues va a depender del riesgo que te guste correr. Hay otorgantes de crédito que no les gusta el riesgo y otros que sí. Al que no le gusta el riesgo, bueno, va a decir, ok, 2018 empezó bien, un problemita en mayo, pero siguió muy bien. Tiene ingresos interesantes, pero uy, la tarjeta de crédito. ¿Te acuerdas de que le quedaba un centavito? Nada más, nuestra amiga está viviendo del crédito. Las probabilidades de que vaya a incumplir se hacen más grandes. Y tal vez el otorgante de crédito no quiera eso y diga yo paso. Entonces tú como el consumidor, ¿qué deberías de hacer? Pues bajar tu nivel de deuda en la o las tarjetas que tú tienes. ¿Sale? Para un otorgante de crédito que le gusta el riesgo, lo podría ver distinto. Bueno, 2018 empezó bien, un problemita en mayo, pero luego siguió pagando muy bien hasta agosto. Sí, tiene la tarjeta de crédito prácticamente hasta el tope, pero tiene buenos ingresos. Igual sí le presto. Pero amigos, agrávense esto, ¿eh? A mayor riesgo que tú representes, las cosas se vuelven menos fáciles. A mayor riesgo, menos empresas van a estar interesadas en ti. Y quienes lo estén por el riesgo, te van a prestar crédito más pequeño, a plazo de tiempo más corto, igual con una tasa de interés más alta, que es crédito más caro, porque tienen que compensar el riesgo. Y tú quieres al revés, tú quieres crédito barato. Entonces nuestra amiga estaba tomando buenas decisiones de pago después de este retraso, pero no. En septiembre vuelve a incumplir y mira cada mes que no se paga, ¿cómo crees este dígito? Aquí en diciembre trae un 5 en color rojo, 90 días o más de no pagar. Entonces, ¿sabes qué? Que es una chava de 30 años, que gana 30 mil, que tiene 3 créditos. En ninguno paga ni siquiera el mínimo y además se atrasan sus pagos aquí hasta por más de 90 días. ¿Tú quieres prestarle a alguien así? ¿Te genera confianza o desconfianza? Pues yo creo que desconfianza, ¿no? Es menos fácil prestar. Entonces igual prestas, pero con condiciones no tan favorables para el cliente para mitigar el riesgo. ¿O qué tal si le pides un aval, un obligado solidario o una garantía? En lo que sí vamos a poder coincidir tú y yo siempre es de que es mucho más fácil, más seguro prestarle a nuestro amigo el B. Y por eso quiere ser ese, el que da señales de que sí va a pagar bien lo que está pidiendo. Ahora vamos a conocer el reporte de crédito y otras herramientas del buro. La mayoría son gratis para ti. El historial crediticio, lo que se llama el reporte de crédito especial, es gratis una vez cada 12 meses. Eso quiere decir que hoy lo pides es gratis. Hoy, en un año, será gratis otra vez. Si ya te acabaste tu gratuidad y lo quieres consultar de nuevo, sí se te cobra, pero es poco. 35 pesitos con 60 centavos en la página web del buro de crédito o utilizando nuestra app para teléfonos móviles, que está para todos los teléfonos móviles y se llama buro de crédito. Al final te pongo los datos, ¿sale? Solamente tú puedes ver tu reporte de crédito y solamente tú le puedes dar permiso a un otorgante para que ellos puedan checarlo. Vamos a ver un reporte de crédito. La información contenida en las siguientes láminas es de un reporte de crédito que no existe. ¿Sale? Nos inventamos los datos para que ustedes puedan ver un ejemplo. Aquí en color rojo, la fecha en la que se hizo la consulta. Luego, el folio que se generó con tu consulta. Luego, tu fecha de nacimiento en el buro de crédito. Debajo del logotipo del buro, tus datos generales, tu nombre, fecha de nacimiento y el registro federal del contribuyente. Seguidos del color verde, tus domicilios personales. Debajo, tus domicilios de empleo registrados. Toda esta información la das cada vez que pides un crédito. Están en las solicitudes. Y empieza lo interesante ahora. ¿Cómo está esta persona en este preciso momento en sus créditos? Es el resumen de créditos. Y va resumido por tipo de créditos. De la línea gris de arriba, la de en medio, todo lo que está aquí en medio, es crédito bancario. Y de la segunda línea gris para abajo, es crédito no bancario. Vamos al crédito bancario número uno. Es un crédito otorgado por Banco del Pacífico. Actualizada la información en agosto del 18. Este número enorme es el número de tu crédito. Abajo, tu saldo. Esa es tu deuda. 1,663 pesos de deuda. ¿En qué? En tarjeta de crédito. La cual se encuentra activa. Y su forma de pago actual es clave. Observación uno. Cuenta el corriente. Todo está bien. Y por eso tienes la palomita en verde. Ahora, si nos vamos al crédito bancario número tres. Banco Nuevo Siglo. Veremos que también es una tarjeta. Pero esta ya está cerrada. Y cuando se cierra un crédito, aquí en la penúltima columna, se pone la fecha en la que este crédito va a ser eliminado. Es la fecha estimada de eliminación con mes, julio y el año 2021. Ahora, si no estás en verdes, podrías estar en amarillos. Este, si quieres ver hasta aquí abajo, están los diferentes íconos. Un signo de exclamación en amarillo indicaría que en ese crédito tienes atraso de pago de un 89 días. Una X en color rojo. Atraso mayor a 90 días o deuda sin recuperar. Claro, tú quieres estar en verdes. Así que si tuve un retraso, me tengo que poner al corriente lo más rápido posible para que en 10 días naturales actualice mi reporte y ya esté yo en verde y sea más atractivo. Ahora vamos a ver una cosa interesante. Vamos al crédito bancario, el número uno. Crédito otorgado por Banco del Pacífico. Supongamos que este crédito no se ha pagado por más de 90 días. Pues el comportamiento de pago ya está en color rojo. Banco del Pacífico eventualmente se cansa del cliente y vende la cartera. Se cierra el crédito en rojo. ¿Quién compró la cartera vencida? Bueno, hay que ver el número del crédito y buscar dónde se repite este. Imaginemos que se repite inmediatamente abajo en el número dos. Eso quiere decir que Banco Sonorense le compró el crédito al Banco del Pacífico. Ahora se le debe al Banco Sonorense. Si se le paga el total de la deuda, se cierra el crédito con saldo cero, sin deuda. Y se cierra en color verde. Pero el de arriba, el original, ese se cerró en rojo. No se puede modificar. Ya está cerrado. Lo único que se puede modificar es lo que está activo. Ahora imagínate que Banco Sonorense te contacte y te dice, bueno, me debes 10 pesos de tu deuda. Ahora me los tienes que pagar a mí. Mira, vamos a hacer un acuerdo, ¿no? Te voy a ofrecer una quita. Ahora, ¿qué es esto de una quita? Es un pago en una sola exhibición que trae descuento. De los 10 pesos, págame 6. ¿Cómo ves? Ahí la dejamos. Ok, suena atractivo y pagas los 6 pesos. Se cierra el crédito con saldo cero, pero no se cierra en verde, se cierra en rojo, porque hubo una deuda sin recuperar el descuento que te dieron, ¿vale? Los 4 pesos son un quebranto para Banco Sonorense. Entonces, ahora tienes dos registros en rojo, Banco Sonorense y el original del Pacífico. Y quédate con esto del tema de la quita, de este quebranto de 4 pesos que generaste pidiendo un descuento, porque lo vamos a necesitar en la siguiente lámina que viene, donde viene el detalle de los créditos. Vamos a ver el lado izquierdo en color verde pino. Registro número 1, quiere decir que es un crédito de Banco Americano, número tal, es una tarjeta de crédito. Las tarjetas son créditos revolventes, que significa que tienen una fecha de apertura, pero no tienen una fecha de final. Al final se la pones tú cuando liquidas tu tarjeta y la cierras. Y es un crédito individual, es tu crédito y de nadie más. Pero también puedes sacar créditos con otra persona u otras personas. Eso es crédito mancomunado con aval, obligado, solidario, crédito de grupo y así. Y lo que quiere decir es que todos son dueños y corresponsables del crédito. Entonces tú y yo sacamos un crédito para comprar una casa, ¿vale? Y yo me muero. Bueno, ¿y quién tiene que pagar ahora? Pues tú, ¿sale? O qué tal si decidimos que yo voy a pagar de la mensualidad el 90%, ¿sí? Y tú vas a pagar nada más un trocito, el 10. Y a mí se me va la onda y no pago. Ajá. Y tú sí, tu 10%. Y no alcanzamos a cubrir ni siquiera el mínimo. Habría un retraso de pago. ¿Para quién es el retraso? Pues para ambos porque, como ya les había yo dicho, todos somos dueños y corresponsables del crédito. Así que si vas a sacar un crédito con una o más personas, yo te recomiendo que las conozcas súper bien. Bueno, no vaya a ser la de malas que uno falle. Y bueno, ya sabes lo que va a pasar. Edmorado, la fecha de apertura, abril 17. Este amigo tiene, pues, prácticamente más de cuatro años usando el crédito. Ok, muy bien. Pero al lado dice último pago diciembre del 18. ¿Cómo crees? Este amigo ya tiene dos años, diez meses de no pagar. Ya va por tres. Eso no está padre. Luego aquí en color azulito dice MX. Tu crédito está en pesos. Pero también puedes pedir crédito en UDIs, que son unidades de inversión. El valor de la UDI la pone el Banco de México y siempre se ajusta a la inflación. O sea, la UDI siempre va hacia arriba. A ver, estoy viendo aquí en mi teléfono cuánto vale una UDI. En este momento una UDI en pesos serían 6.956166. Ahora, también podrías pedir tu crédito en dólares. Sí, podría ser. Pero ya sabes que el dólar fluctúa, ¿no? Como sube, como baja de precio. Entonces, si no quieres encontrarte que de repente, pues, tu deuda vale más porque subió la moneda en la que lo tienes, pues, te saca los en pesos, ¿no? Y a tasa de interés fija. Eso quiere decir que todas tus mensualidades van a ser igual por todo el periodo del crédito. Luego, en rojo está tu límite del crédito. Es una tarjeta de 20.000. Y al lado dice crédito máximo. Es el máximo que has ejercido sobre tu línea autorizada. Es el apetito que tú tienes sobre la línea de crédito de 20.000. Luego, en amarillo, importantísimo el saldo actual, que ya sabemos que es la deuda. Entonces, se puede sumar todos estos y ver el tamaño de tu pastel. Claro, quienes prestan les interesa todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí el saldo. A ver, ¿cuánto gana con cuánto es su deuda? ¿Tiene margen para más? ¿Sí? Para más crédito. Y al lado de la deuda, también en amarillo y otra casilla que dice monto. ¿Qué es esto? ¿Qué irá aquí? ¿Te acuerdas de la quita que le pagaste a Banco Sonorense en la lámina pasada? Ese descuento de cuatro pesos que te dije que es un quebranto para Banco Sonorense. Esos cuatro pesos los ponemos aquí en la fila de monto. Y ya sabemos que generar quebrantos es no pagar, ¿no? No terminaste de pagar todo. Eso no se ve muy bien. Y luego aquí en color verde claro, el monto del último pago que hiciste fue de 300 pesitos. Y al lado está el monto a pagar, que era el mínimo a pagar, 250. Entonces pagaste un poco más del mínimo, está perfecto. Y luego aquí está en café tu histórico de pagos. Ahorita lo vamos a ver. Pero primero, ¿se han dado cuenta que no hay listas negras en el buró? Tú construyes tu reporte de crédito como quieres, con buenas experiencias, con malas experiencias o tuti-fruti. Lo bueno es que siempre lo puedes actualizar tomando decisiones buenas, ¿no? Entonces pasas de algo malo a algo positivo. Pero ¿para qué ser malo cuando siempre podemos ser buenos? Me pregunto yo. Bueno, vamos a ver este histórico de pagos aquí en Cafecito Maximizado. Entonces aquí tienes una línea gris que corre de lado a lado, donde puedes ver los números y su significado. Si te parece la letra pequeña, no pasa nada. Puse los números más grandes del lado derecho abajo. Ahora nos vamos del lado izquierdo, abajo, donde es histórico de pagos. Aquí vemos que se reportan dos años, ¿verdad? En este ejemplo el 2017 y el 18. Ok, entonces empezamos con el 17. Empieza a reportarse este crédito en febrero con una clave observación 1 de pagador puntual. Y así sigue pagando súper bien hasta octubre. Es el cliente perfecto. Todos van a querer contigo, yo creo. Pero en noviembre no paga, diciembre tampoco. Luego después de diciembre, pues sigue enero ya del próximo año y sigue sin pagar. Ya acumuló un 4. Atraso de pago de 60, 89 días. Y la confianza en el cliente, pues va directito hacia el suelo. Lo bueno es que en febrero del 2018 paga. Después del 4, pues resume su buen historial con un 1. Bueno, aquí en este momento ya te quieren prestar. Pues quién sabe, ¿no? Algunos otorgantes de crédito van a decir, híjole, qué bueno que ya pagó bien, pero habrá pagado de chiripa de pura casualidad. Entonces la mayoría lo que quieren es ver que sigas pagando bien hacia adelante para que tengas más unos, para que esos errores del pasado dejen de pasar tanto porque ya estableciste otra vez una buena tendencia de pago. Y eso es justamente lo que estaba haciendo esta persona. Estaba saneando su histórico de pagos con buenas decisiones. Pero aquí en la segunda M de mayo vuelve a no cumplir. Y oh, Dios mío, mira cuánto retraso está acumulando. En la O de octubre trae un 7 y en noviembre también un 7. A ver, a ver, Wolf, a mí me enseñaron en la clase de matemáticas que después del 7 sigue el 8. A ver, ¿cómo está eso que se repite? Sí, es que en el histórico de pagos no hay clave observación 8. El 7 se puede repetir porque el 7 abarca un plazo de retraso bastante amplio. Mira, atraso de 150 días hasta 12 meses, que es un año, ¿no? Después del 7, en nuestro caso seguiría el 9, que también se puede repetir porque describe una cuenta que tiene un atraso de más de 12 meses o que hay una deuda parcial o total sin recuperar, como la quita que le pagaste al Banco Sonorense hace ratito. O cuando se comete un fraude también se pone un 9. Obviamente, mientras más grande sea este dígito, pues menos confianza estás generando por tus malas decisiones. Y no solamente eso, amigos, el no pagar trae otras consecuencias. Vas a pagar intereses moratorios y otras penalidades las que hayas acordado en tus contratos crediticios. Así que tu deuda sumale más, se vuelve más complicado pagar, ¿no? También te van a estar llamando la gente de los despachos de cobranza. Igual meten tu crédito en un proceso judicial. O qué tal si esto es un crédito de casa o de auto. Pues la garantía es la casa y el auto, ¿no? En estos dos ejemplos sale y vale. Y entonces la gente me dice, oye, Wolf, mira, pues ya no puedo pagar ni siquiera el mínimo a tiempo. La verdad es que no quiero lastimar mi reporte y generar estos intereses y demás. Además, este, ¿cómo le puedo hacer? Y yo los veo con cara de what, ¿no? Así que, oye, pero ya quedamos que el primer paso antes de sacar un crédito es hacer tu presupuesto, ¿no? Y que dentro del presupuesto tenías que haber ahorrado entre cuatro y seis meses de tu sueldo. Eso debería alcanzar para pagar bien, ¿no? Y además tienes inversiones también a corto plazo, además de las de mediano y largo, ¿no? Eso también te podría dar liquidez. Ay, ¿no hiciste tu presupuesto? Changos. ¿Ya vieron cómo el presupuesto sí era importante? Yo les dije que es la parte que sostiene todo, ¿sí? Hay que hacer el presupuesto. Bueno, pero no lo hice, Wolf. Ya metí la pata, ya no me regañes. ¿Y ahora qué puedo hacer? Sorpresa, sorpresa. El presupuesto. Claro. Necesitamos ver en qué se nos está yendo la lana para ver si haciendo cambios podemos ahora sí pagar bien. Supongamos que no puedes. Entonces, ¿qué otra opción tienes? Pues mira, yo vivo solo y tengo dos teles. ¿Para qué rayos quiero dos teles? Vendo una tele. Es más, vendo las dos con tal de pagar. ¿Sale? Ya me compraré una tele de nuevo después cuando pueda. No es posible tampoco. Bueno, no pierdan el tiempo. Vayan de inmediato a la empresa que les prestó. Muestren voluntad de pago y soliciten una reestructura del crédito. Es un cambio en las condiciones para que la mensualidad sea más baja y puedas seguir pagando bien. Tal vez te vayas a tardar más tiempo en pagar, pero pagarás todo. No generas quebranto. A diferencia de la quita, que ya se acuerdan ustedes, que es un pago parcial de la deuda, el descuento es un quebranto. Eso no se ve muy bonito en el buró. Y lo peor que puedes hacer es no pagar. Ya se los ha explicado yo hace un segundito, ¿no? Ahora, si algo está mal en tu reporte, cualquier cosa que no te parezca que esté bien, puedes hacer dos reclamaciones al año totalmente gratis ante el buró de crédito y nos tardamos 29 días. Natural es máximo en darte una respuesta. Ahora, también puedes reclamar lo que tú quieras directamente a la empresa que genera la información. O si prefieres que el gobierno te defiende, hay instituciones muy valiosas que te ayudan gratis. Con Ducef, ahí vas para los créditos del sector financiero. Profeco, comerciales. Y Prodecon, los créditos fiscales. En los tutoriales, amigos, de cómo sacar el reporte de crédito paso a paso y ingresar reclamaciones y demás, tengo tutoriales en vídeo de todo eso en el, ¿cómo se llama? Facebook de Buró de Crédito. Y también en nuestro canal de YouTube. Al final te los pongo. Bueno, ya que hay una rayita de color negro que dice detalle de consultas, es las personas no le dan importancia a esto, pero es estratégicamente importante. Imaginemos que hoy voy a 10 bancos y a cada uno le pido 2 millones y lo quiero a 20 años. Es para comprarme un depa. ¿Sale? Pues se van a generar 10 consultas a mi buró. Me voy a ver desesperado con un apetito feroz hacia el crédito. Eso es mucho riesgo. Tal vez eso no lo vayan a ver bien. Y luego hay otro tema. ¿Qué tal si estos 10 bancos todos me quieren prestar? Entonces, multiplícale 10 bancos por 2 millones, es 20 millones. Tengo un crédito de 20. Más lo que yo ya tengo. No, no podría con un crédito de este tamaño. Estaría yo sobreendeudado. Y nadie quiere sobreendeudarte. Entonces, igual nadie te presta para evitar el sobreendeudamiento. Entonces, la estrategia aquí, amigos, es que tú como consumidor de entrada busques el mejor crédito con las mejores condiciones y los mejores atributos. Y solamente pidas crédito ahí. No te lo dan, no te pongas triste. No les gustó tu perfil, pero el de al lado tal vez sí quiere contigo. Pero antes de pedir crédito en tu segunda mejor opción, espérate una o dos semanitas para darle un poco de respiro aquí al detalle de las consultas. Ahora, si tú ves créditos que no son tuyos o consultas no autorizadas en tu reporte, ojo, pudiera tratarse de un tema de robo de identidad. En algún momento fuiste descuidado con tu información física y o virtual y el delincuente está intentando sacar créditos a tu nombre. ¿Sale? Imagínate eso. ¿Qué puedes hacer? Pues es muy sencillo. Lo que debes de hacer en este momento es ingresar la reclamación con el buró y además pedirnos el bloqueo de tu reporte. Literal lo bloqueamos. Ninguna empresa otorgante de crédito lo puede ver. Así tu identidad, pues no le sirve al delincuente. Ahora, tal vez pienses, ay, ¿para qué quiero checar mi buró? Es irrelevante. Ahorita ni tengo nada. Pues quién sabe, ¿no? Mejor chécalo. No te cuesta nada. Es gratis una vez cada 12 meses. Una vez que lo checas y todo está chido, bueno, entonces en nuestra página de internet tenemos un servicio gratuito que se llama Alértame. Lo pides y el buró te va a mandar alertas por mail sobre cambios y consultas hechas aquí a tu reporte. También tenemos otro servicio que es de paga que se llama Alertas Buró. Es el servicio premium. Bueno, esta información del reporte de crédito la vamos a meter en una fórmula matemática que nos arroja esto. Un MISCOR de riesgo. Este MISCOR lo vas a generar con mínimo 6 meses de experiencias crediticias. Predice la probabilidad de que una persona tenga un retraso de pago de 90 días o más en los próximos 12 meses. Toda acción positiva que tú hagas en el pago y manejo de tus créditos, esos son puntos favorables. Y puntos desfavorables te los ganas con cosas que hagas que impliquen riesgo, como no pagar, generar quebrandos, hacer fraudes, pedir crédito como loco y así. Y los que prestan se ponen scores mínimos para autorizar créditos. Creo que los colores son bastante claros, ¿no? Un buen score inicia en lo verde, en 650, y podría ser perfecto en 850. Mientras más alto sea tu score, menos riesgo implica prestarte. Y entonces los otorgantes de crédito se van a animar a prestarte más a un plazo de tiempo más grande y con mejor tasa de interés. Pudiera ser un crédito más barato. Ahora, si no estás en 650 y más bien estás hacia la parte baja de los scores, pues, ¿qué puedo hacer para mejorar? No entiendo qué puedo yo hacer. Es muy fácil enterarse. Agarras tu reporte de crédito, te metes otra vez a la página web del buro y nos pides el servicio gratuito tu asesor. Es un asesor virtual. Sigue las recomendaciones del asesor. Tu reporte de crédito se verá mejor y, por ende, tu score también va a subir. Sale y vale. Tu score lo puedes pedir solamente junto con tu reporte de crédito. Este no es gratis si te cuesta 58 pesitos. Y entonces, ¿por qué te presenta este mi score? Porque el reporte y el mi score son dos de los tres criterios básicos en los que se fijan los que prestan. El reporte, si te fijaste, es tu pasado y tu presente. De ahí nace el score. Tu futuro de pago probable. Ah, pero aquí hay una cosa interesante. El primero que dice parámetros. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que todos los que prestan tienen sus propios criterios de negocio y de riesgo? Esos son los parámetros. Y por eso algunos van a querer contigo y algunos no van a querer contigo. ¿Sale? Entonces, de los tres, dos están totalmente bajo tu control. Ahora, te fijaste que en el reporte de crédito, en la sección resumen de créditos, aquellos créditos que estaban cerrados te puse la fecha estimada de eliminación, con el mes y con el año. Eso lo calculó Buró de Crédito para ti, basándonos en la ley que nos rige y también en las reglas del Banco de México sobre el tema. ¿Qué dice? Que los créditos de personas y de empresas se eliminan a los seis años de estar en el Buró. Eso no quiere decir que te lo perdonen, ¿eh? Pero sí se elimina. Siempre y cuando sean adeudos de 1,000 a 400,000 unidades de inversión. Eso quiere decir que adeudos superiores a los 400,000 UDIS. Eso no se elimina. El crédito está en proceso judicial. No se elimina. Cometiste fraude en alguno de tus créditos. La información no se elimina. Ahora, si hay un adeudo pendiente, el plazo para la eliminación comienza a correr a partir de la fecha del primer incumplimiento de pago. Oye, Wolf, pero mi adeudo es de menos de 1,000 UDIS. Entonces, ¿qué onda? Bueno, para eso les puse aquí el segundo bullet point, donde están las reglas para la eliminación de adeudos menores a 1,000 UDIS. Y como tú podrás ver, mientras menos UDIS sean, más rápido se elimina. De 12 meses a 4 años. Nada más que la referencia no es como esta. Sí, no es diferente. La referencia es la primera vez que fueron reportados como vencidos. O la última ocasión que el otorgante de crédito actualizó la información. ¿Sale? La verdad es que los que pagamos bien esto ni nos interesa. Lo que yo he observado es que los que no pagan, sí les interesa esto. Y piensan que se les va a perdonar el crédito. Ya te dije que no. No, solamente desaparece del reporte. Pero la empresa que te prestó se acuerda perfectamente bien de ti. Él tiene su propia base de datos. Y tal vez ni se haya eliminado. Igual ya te metieron en un proceso judicial. Sale y vale. O te estén vendiendo entre empresas. Entonces se actualiza la información. Igual no se ha podido eliminar. Por eso estamos de acuerdo. Además, piensen en el Mi Score que les enseñé hace un momentito. ¿Cómo habrá quedado tu Mi Score después de pegarle con seis años de malas decisiones? 72 largos meses con malas decisiones. ¿Cómo estará el Score? ¿En rojo o en verde? Pues yo creo que en rojo, ¿no? Sí, amigos. Eres de altísimo riesgo. Pues ya se borró tu crédito. Pero el Score sigue lastimado. Entonces, pues ojalá tengas créditos abiertos. Lo sigas pagando bien para que ese pobre Score se vaya lentamente, poco a poco, hacia lo verde, según tus decisiones, tus buenas decisiones de pago. Ahora, amigos, hay mucho defraudador allá afuera que se hacen pasar por buro de crédito. Hay muchos perfiles falsos en las redes sociales, páginas de internet pirata. He visto anuncios en periódicos, en revistas o hasta en la calle. De gente que te dice ser de buro de crédito o de empresas que pueden hacer magia, ¿no? Como, por ejemplo, eliminar tu reporte de crédito, modificarlo, ampararte contra el buro, nada de eso es posible, ¿sale? Te van a robar tu dinero. Y si ya les diste tu credencial de lector y otra información sobre tu persona, no te sorprendan, sorprenda que te roben tu identidad. Así que yo que tú le tomaba una foto a esta pantalla para que siempre sepas cómo contactarnos. Si nos quieres llamar por teléfono, es que no hay largas distancias ahora. El teléfono local de la Ciudad de México es el 55-54-49-49-54. O desde cualquier otra parte de la República nos puedes marcar gratis al 800-640-7920. Nos puedes visitar en internet, burodecredito.com.mx. Los tutoriales y otros materiales de educación financiera los encuentran en Facebook, Buro de Crédito México. En nuestro canal de YouTube, Buro de Crédito. ¿Nos quieres preguntar algo fuera de esta sesión? Claro que sí. Nos mandas un Twitter, arroba, burodecredito.mx. Les pido, por favor, si me hacen el favor de visitar el Instagram de Buro de Crédito.mx. Estamos generando contenido nuevo para allá. Recientemente grabé unos videos acompañados de un moped rojo. Entonces, si quieren verlos y me dicen si les gustan o no. Y si quieren eventualmente ser un compañero o compañera de trabajo mío, pues se meten a la página web de LinkedIn y buscan el término Buro de Crédito. Y ahí pueden ustedes también ver las vacantes para que ustedes también trabajen en una gran empresa como lo es Buro. Ahora les voy a dar una exclusiva, amigos. Aguántenme. ¿Se acuerdan del Instagram que les comentaba yo? ¿Sí? De los nuevos videos con el moped rojo. A nadie se los he enseñado en ninguna de estas conferencias. Pero aprovechando que ya lo traje, se los voy a mostrar. Entonces, este es nuestro pequeño amigo que me está acompañando en los videos. ¿Sale? Entonces, si quieren verlo y a mí en unos videos de educación financiera, pues acompáñenme. Y ahí me dicen si les gusta o no. Muy bien. Entonces, ya estoy listo para sus preguntas para poderles dar respuesta. Entonces, si gustan alzar la mano o poner su mensaje en el chat para que el moderador les dé la palabra. Recuerden que no hay preguntas tontas, amigos. Aprovechen que me tienen aquí para darles las respuestas que ustedes necesiten. ¿A poco también expliqué que no hay preguntas? ¿De veras? Bueno, déjenme decirles algo entonces mientras me ponen sus preguntas. ¿Han oído hablar de las tarjetas de crédito adicionales? Si yo te doy una tarjeta adicional, todas esas compras que tú generas, la deuda no es tuya. Es mía. Y por ende, esa tarjeta no te genera historial crediticio. Ahora, si yo me muero y tú sigues usando la tarjeta, esa deuda sí va a ser tuya. Si yo te cancelo la tarjeta, pues ya te quedaste sin tarjeta y sin reporte. Todos en casita deberíamos de tener nuestra propia tarjeta y eventualmente, obviamente, nuestro propio reporte de crédito. Si vas a tener una empresa y no te alcanza tu lana para ponerla tú sola y necesitas de accionistas, bueno, pues sería muy bueno que pongan los scores del buro en la mesa. Porque si todos tus accionistas están en rojo y eres el único verde, pues ya sabes que las empresas que prestan se fijan en el reporte de la empresa, pero también en de sus dueños, los accionistas. Y cuatro de los cinco están en rojo. Tú dime las posibilidades que van a ser menores de obtener este crédito. ¿O te has preguntado cómo está tu amorcito en buro? Pues antes de comprometerte no sería bueno que le digas, oye, amorcito, mira mi score, qué tan bueno está, ¿eh? ¿Cómo está el tuyo? ¿Estará amorcito en rojo? ¿Querrás ayudarle a amorcito a estar en verde? Será tu decisión, ¿no? Pero si la tirada era que con tu amorcito sacaran un crédito juntos, un hipotecario para que con su sueldo de ambos les alcance para algo más padre, y amorcito está en rojo, pues tal vez amorcito no le vayan a prestar solamente a ti. Entonces volverás en un lugar más pequeñito o en un lugar que no te guste. O tienen que sanear primero la historia de amorcito para que los dos estén en verde. O qué tal si tú y tu amorcito están en rojo. Bueno, igual no les dan el crédito hipotecario a ninguno. Entonces tendrían que rentar mientras componen su reporte o mudarse con papá y mamá y eso no está chido. ¿Sale? Entonces, pues, pínsenlo. ¿Alguna preguntita que me quieran hacer? Sí, yo tengo algunas preguntas aquí que me hicieron llegar. Adelante. Y me preguntan que cuáles son las formas más comunes para usar el buro de crédito. Bueno, depende de qué lado estés. Si tú eres quien va a pedir el crédito, es el único documento que tienes para presumir quién eres ante los otorgantes de crédito. Por eso su importancia. Si me permiten la comparación, es como tu hoja de vida. Si tú quieres un buen trabajo con un buen sueldo, ¿qué tienes que presentarles recursos humanos? Pues un buen currículum vitae, ¿no? Una buena hoja de vida, con buenas experiencias, con buenos resultados y te van a dar la chamba que tú quieres, ¿no? Lo mismo sucede con el reporte de crédito. Son esas experiencias positivas que tú acumulas junto con tu capacidad de crédito, la que te van a conseguir los mejores créditos con los mejores condiciones. Ahora, si vemos el tema del reporte de crédito desde el lado de quienes prestan, pues nuevamente es el único documento que tienen para conocerte. Entonces, si no hubiera buro de crédito, porque apenas buro va a cumplir 26 años, antes de eso, dar un crédito era una pesadilla, era de altísimo riesgo. Imagínate, alguien de la sucursal tenía que ir a tu casa a ver que existía tu casa y a tocar el timbre a ver si te conocían. O sea, salía carísimo, era de altísimo riesgo prestar y el riesgo, amigo, se pagaba. Había poco crédito y carísimo por el riesgo. Pregúntale a tu mamá, a tu papá o incluso a tus abuelitos. Oye, cuando tú eras joven, les vas a decir. A ver si no se ofenden, ¿eh? Pero cuando eras joven, había crédito hipotecario con tasas de interés del 8% a 20 años en México. Eso hubiera sido una fantasía, un sueño. Eso no existía. A partir de que llega a buro de crédito y hay información, pues, ¿qué pasa? O sea, pueden prestar más y más barato. Porque hay buro de crédito, más empresas llegan. Porque ahora sí pueden dar créditos. Les interesa el mercado mexicano. Y también, mientras más competencia haya, también los precios disminuyen. O sea, nos beneficiamos todos. Y si va a ser tu empresa, como te comentaba yo al principio, ahora sí puedes vender a crédito y vas a crecer tu empresa rapidito, ¿sí? Y vas a poder dar más empleo y vivir mejor. Vas a ganar más. Perfecto. Así es. Definitivo. Muy bien. Aquí nada más confirmando. Me preguntan, ¿a cuántos reportes de buro de crédito tengo derecho? Gratis, una vez cada 12 meses. Entonces, veamos. Hoy es 14 de octubre 2021. Si hoy lo pidieras, es gratis. Tu siguiente reporte de crédito gratis es el 14 de octubre del 2022. ¿Sale? Si lo quieres, cuando nos llames por teléfono para pedir tu reporte de crédito gratis, puedes pedirle al ejecutivo que te contesta que te programe tu siguiente envío. Entonces, tan pronto sea gratis, el buro te lo manda en automático si así lo deseas. Reportes de crédito adicionales, ya cuando te acabaste tu gratuidad por la página web o por la aplicación móvil buro de crédito, te cuesta 35 pesos con 60 centavos. Si ya te acabaste tu gratuidad y pides el reporte de crédito por teléfono, 89 pesos. 89 pesos. Correcto. Si es que esa era la siguiente pregunta, precisamente, ¿cuánto costaba la primera vez? 35.60, confirmando. Y ya después de este, 89 pesos. 35.60 por internet, por la app de buro y por teléfonos un poco más, 89 pesos. Efectivamente. Y si quieres el reporte con el score, el score, recordemos que es un producto aparte, que se puede pedir junto con el reporte de crédito. Y el score por sí solo vale 58. Excelente. Muy bien. Y luego, este, de acuerdo a su experiencia, me preguntan, en caso de solicitar algún crédito, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Pero, vaya, es un joven de alrededor 24 años, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Pues, mira, al final de cuentas, hoy tienes muchísimas opciones. Puedes ir a una sucursal, ¿no? Puedes llamar por teléfono. Puedes pedir crédito a través de internet. Entonces, al final de cuentas, tú vas a dar el permiso para que consulten tu reporte por cualquiera de estos canales. ¿De acuerdo? La pregunta más bien no es por qué canal, sino qué tipo de crédito necesitas. Y si ya revisaste los costos que tienen todos para poder elegir bien. ¿Sale? Las tasas, sobre todo. La tasa de interés es uno de los factores, que es el costo del crédito. Pero, realmente, para comparar entre créditos, aparte de los atributos que tienen como puntos, millas y seguros y demás, si te interesa saber nada más el costo, entonces lo que tienes que revisar es el CAT, C-A-T, costo anual total. En eso se incluye la tasa de interés del producto y cualquier otro costo asociado. Entonces, ya puedes comparar CATs de diferentes productos para saber cuál es el más barato. Bueno, sí, este, Wolf, yo les comento a los muchachos, cuando consideres el CAT, acuérdate que el CAT va a llevar también el impuesto al valor agregado. Así es, incluye todo. Así es, correcto. Otra pregunta que me hacen, para no estar en buro de crédito, o sea, entendemos, o lo que el chico comenta, es, yo voy a estar en buro de crédito por tener una tarjeta departamental, ¿sí? Que se tiene que cuidar en ese buro de crédito, de acuerdo a la explicación que ahorita nos dio, pero me hacen esta pregunta, ¿no? Muy bien, si tú no quieres estar en el buro, no pidas ni tengas crédito nunca. Sí, esa es la solución, pero, ¿y cómo vas a comprar cosas? ¿Quieres irte de viaje, amigo? Cuando reserves un hotel, ¿qué crees que te van a decir? ¿Cuál es su tarjeta de crédito? De entrada. O, ¿cómo te vas a comprar la casa? ¿Te trancas en efectivo? Olvídalo. Es prácticamente imposible a menos que te ganes la lotería, ¿de acuerdo? Entonces, el crédito va a ser parte de tu vida. Seguramente, vas a pedir un crédito en algún momento y ya estarás en el buro. Tal vez tu pregunta es, ¿cómo estar bien en el buro? Cada crédito que tú tengas, vas a pagar por lo menos el mínimo que te piden y lo pagarás a tiempo. Si puedes pagar más del mínimo, ¿qué mejor? ¿Sale? Si puedes pagar por lo menos el mínimo para no generar intereses, mejor. Si eres un totalero que paga el total de su deuda, mejor. Pero por lo menos el mínimo, ¿sí? A tiempo y vas a quedar bien. Todas las otras opciones que les mencioné ahorita, también quedas bien. Muy bien. Correcto. Y una pregunta más que tengo por aquí. ¿El servicio premium, para qué se usa comúnmente? Ah, muy bien. Ya les comentaba yo que el gratuito es alertame. Alertame te manda avisos por mail diciéndote, oye, hubo un cambio. O una consulta hecha a tu buro. Y ya. Alertas buro, que te cuesta 232 pesos al año, o sea, menos de un pesito al día. Te da las alertas por mail, pero te dice qué pasó. Oye, tal empresa vio tu buro. Oye, se registró este nuevo crédito. Oye, no pagaste. Oye, tu reclamación ya tiene una solución. Todo se te da con detalle. ¿Sí? El otro tendrías que pedir tu reporte para enterarte qué onda. ¿Sale? Y las alertas buro, además de las alertas, incluyen cuatro reportes de crédito con información del buro, junto con el Mi Score. Ok. Muy bien. Bueno, ya me interesó ese. Y quiero saber el costo, por favor. Doscientos treinta dos pesos anuales. Ok. Muy bien. Excelente. Y tengo otra última pregunta, ahora sí. Dice aquí las tarjetas de crédito. ¿Sí? Yo tuve un crédito, dice, y estuvo mal porque no lo pagaba en tiempo, de acuerdo a lo que usted está comentando. Y desde aquí, el uso de la tarjeta de crédito que tengo actualmente, el buen uso, así es la pregunta, que tengo de esa tarjeta actualmente, ¿me llevaría a tener un Score verde? Sí, si la primera tarjeta de crédito ya la cerraste, ya el daño que le hiciste en el pasado quedó hecho. Ahora, las buenas acciones que estás tomando en la nueva tarjeta y en tus otros créditos, paulatinamente va a empujar el Score otra vez hacia lo positivo, hacia el área verde. Y si me permite usted la comparación, porque el crédito y el amor se parecen cañón, ¿eh? A ver, amigas, pónganse abusadas porque ustedes me lo van a confirmar si es verdad o no. Entonces, aquí estoy viendo varios nombres en pantalla. Realmente no sé quiénes son ustedes. Entonces, me voy a escoger un nombre así de los que estoy viendo ahorita, ¿no? Entonces, aquí hay alguien de nombre Alejandra Soto. Entonces, imaginemos que Ale está soltera, ¿sale? Y quiere un amorcito. Y se encuentra alguien bien interesante y como que le echa el ojo, ¿no? Pero ella no quiere ser novia del amorcito porque ni lo conoce muy bien. Y el amorcito también ve a Ale y dice, oh, esta chava me gusta, ¿no? Me voy a aplicar. Quiero ganarme a Ale. ¿Cómo Ale va a ser? Pues portándose bien, ¿no? Entonces, Ale tiene sus estándares mínimos para decirle que sí a alguien. Entonces, el amorcito te tiene que hablar bonito a Ale. Ale le va a dar puntuación, score de amor favorable por hablarle bonito. Luego el amorcito la va a invitar a cenar. Más puntos, ¿no? Luego la invita a un viaje a Europa. Más puntos, ¿no? Y así este amorcito hace cosas buenas hasta que llega al score de amor que Ale requiere. Y Ale dice, bueno, ya me convenció este cuate. Sí lo quiero como mi amorcito. Y Ale está feliz. Lo presume con la abuelita y todo. Pero hoy en la noche, Ale se va al Oxxo. Y chispa, se encuentra al amorcito agarrado de la manita de otra chava. Ale, ¿le vas a dar puntuación positiva a tu amorcito por estar agarrado de la manita de otra? ¿O le vas a quitar puntuación de score de amor? Se los va a quitar, ¿verdad? La pregunta es, muchos o pocos. Seguramente muchos, ¿verdad? Eso que nada más estaban agarrados de la manita. Nada más. Entonces, ya perdió amorcito la confianza de Ale. ¿Cómo la va a recuperar? Pues de entrada diciendo perdón, ¿verdad? Y haciendo cosas positivas otra vez para que su score de amor, que bajó por su mala decisión, empiece a subir con las decisiones buenas que va tomando. Y en el crédito es igual. Quedaste mal por hacer algo malo, el score bajó. Pero puedes hacer cosas buenas y el score se va recuperando. ¿Sale? Así es, definitivamente. Bueno, pues muy bien. Yo no tengo más preguntas aquí en Tintero. No sé si alguien de ustedes quisiera hacer alguna pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna recomendación? Este, que nos hiciera Wolfgang. Con mucho gusto. Dos, si me permite. Correcto. Tal vez tuvieron pena ahorita de preguntar. Dicen, no, no, no quiero que sepan mis problemas, ¿no? Bueno, amigos, si ese fue el caso, recuerden que nos pueden escribir arroba buro de crédito MX y les contestamos, mientras sea un día y horario hábil, en aproximadamente siete minutos. Es bastante rápido. Ahora, la otra cosa que les quiero enseñar, y tomen nota de esto, ¿eh? Les voy a dar una frase universal para administrar todos los riesgos que esta vida tiene para ti. ¿Todos? Ajá. Todos. Así que ahí te va. Mira, de la desconfianza nace la seguridad. De la desconfianza nace la seguridad. Por ejemplo, ¿vas a dar un crédito? Pues checo, buró. Y de la desconfianza nace la seguridad para prestar. Voy a salirme a la calle. Estamos en pandemia, me llevo mi cubrebocas. Y de la desconfianza nace la seguridad. Te trepas al coche, cinturón de seguridad. Y de la desconfianza nace la seguridad. Yo veo muchos jóvenes circulando sin casco en las motos. Yo, amigos, ¿saben cuál fue mi primer chamba? A los 17 años yo empecé a ser repartidor de pizzas para Domino's. ¿Sale? Para Domino's Pizza. Pues trabajaba yo los viernes en la noche y todo el sábado. Así todo un año hasta que cumplí 18 y feria. Y te puedo decir, porque tuve un accidente en moto trabajando, que estrellarse contra un carro duele. Y luego estrellarse contra el piso también. Y si no hubiera sido por el casco que yo tenía, que era mi propio casco, hoy no estaría sentado aquí hablando contigo. Entonces, imagínate. Deja tú que traigas un casco chafa, ¿no? Que no traigas casco. Ahí vas a quedar. ¿Sale? Entonces, de la desconfianza nace la seguridad. Me pongo un casco, me pongo guantes y me pongo botas. Sí, aunque haga un chorro de calor, no importa. Es más, mejor. De la desconfianza nace la seguridad. Voy a abandonar el tema de la moto y mejor me compro un carro. Es mucho más seguro, ¿sale? Me voy a casar. De la desconfianza nace la seguridad. Amorcito, ¿cómo me decías que estaba tu score del buró? Y amigos, un riesgo chiquitín, chiquitín, mal administrado, puede tener consecuencias terribles. Entonces, cualquier decisión que vayan a tomar, por insignificante que parezca, acuérdense de mí. De la desconfianza nace la seguridad y así vas a poder administrar los riesgos y vas a ver que tu vida va a cambiar hacia lo positivo. Y nada más agradecerles por su tiempo y ojalá que cuando termine la pandemia me invite allá para estar de forma presencial con ustedes. Así será, Wolfgang. Definitivamente. Pues agradezco de antemano su información sumamente valiosa. Creo que pudiéramos estar hablando horas y horas de este tema porque es de suma importancia. Ese reporte tiene cada recoveco que es tan importante conocerlo y cómo lo podríamos utilizar a favor. Tanto como usuarios de ese buró de crédito como el uso en el caso de que yo requiera dar el crédito, ¿verdad? Efectivamente. Así es. Bien, pues no me resta más que agradecer su apoyo incondicional, ahora sí, después de la conferencia número 52. Pero sí le comento lo siguiente. Ojalá que prontamente esta situación de la pandemia termine y efectivamente ojalá podamos tenerlo por acá. Y es bienvenido a nuestra institución educativa, por supuesto. Así será. Y le quiero dar lectura a un reconocimiento, no lo tengo físicamente, porque todos los reconocimientos, y por lo cual pido una disculpa, están en firma. Todos los reconocimientos de esta semana están en firma con nuestro director. Pero bien, dice lo siguiente. El Tecnológico Nacional de México, Campus Nogales, otorga el presente reconocimiento a Wolfgang Gerard, ¿sí? Por su destacada participación como conferencista denominada esta Buró de Crédito, llevada a cabo el día 14 de octubre del 2021. H. Nogales Sonora, 14 de octubre del 2021. Firma el reconocimiento, nuestro director, Francisco Huerta Aldaz. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Y cualquier cosa que se ofrezca, pues aquí seguimos. Igualmente. Muy buenas tardes para todos. Gracias. Hasta luego. Está muy bien. Bye, bye. Bye.